He intentado escoger palabras para olvidar El pasado que nos quita algo más de libertad Para entender por qué vibramos y no queremos enfrentar Y es que me cuesta demasiado dejarle atrás y perdonar Y tal vez puede ser que tú seas justo lo que yo esperé Y presiento que quizás tú estarás en el final Guardando mis besos entre tus manos Conduciéndome a la paz Solo tienes que confiar Que en mi alma sanarán Las heridas que nos hizo el destino Un tiempo atrás Y hoy te pido que me mires Y que te fijes que eres mi hogar Me importas más de lo que te he dado Por ti me puedo iluminar Solo déjame intentar Mostrarte que me he convertido en algo más Y presiento que quizás tú estarás en el final Tomando mis besos entre tus manos Conduciéndome a la paz Solo tienes que confiar Que en mi alma sanarán Las heridas que nos hizo el destino Tiempo atrás El destino Más Las heridas que nos hizo el destino Tiempo atrás Los hermanos Cámara